Bueno, estamos en el Oeste Deportivo, estamos con la semifinal de la Argentina del Clube, en el 2019, en el año pasado, local Cárcora, estamos con Ramiro Viziganí. ¿Cómo hizo el partido de hoy? Fue un partido muy duro, Cárcora ha sido un gran equipo, hicimos un fuerte local, nosotros sabíamos que hicimos un fuerte, tuvo un partido muy peleado, creo que salió una experiencia el último, por dos o tres defensas, pero creo que fue un gran rival y también es mérito para ellos. ¿Cuál fue la clave para que se destrabe el partido en el último partido? La clave fue la defensa, tuvimos dos o tres defensas que pudimos robar la pelota, ellos perdieron y pudimos convertir un clip, tuvimos unas corridas que nos despegan un poco y eso nos dio más tranquilidad a nosotros también para después las pelotas poder atacar tranquilos, poder manejar un poco más el juego, que era lo que hicimos en el otro partido. ¿Cumplió el objetivo que venían a usar? Sí, 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 cumplió. Mañana igual vamos a poder ir a ganar como si todavía no estiéramos adentro, pero estamos muy contentos porque queríamos llegarlos a una mínima. Pido un saludo para el Oeste Deportivo y muchas gracias. Bueno, un saludo para el Oeste Deportivo y muchas gracias a toda la gente que nos está bancando un montón, a los de Plaza Wincol que nos están dando de comer y los de ahí, y bueno, muchas gracias.